Cita doble Los siguientes hechos ocurren en el número 36 y 37 de la serie de Batman respectivamente. Catwoman ha aceptado casarse con Batman. Superman sabe del compromiso, pero se niega a llamar a Bruce para felicitarlo, porque cree que es Bruce quien debería llamarlo a él, y Batman no llama a Clark para contarle, pues, ¿por qué es Batman? Mientras Lewis investiga un caso, trata de convencer a Clark para que llame a Bruce, para felicitarlo por la boda, mientras Clark evita un accidente. Si quiere, llamará. Oh, querido, tú podrías llamarlo. Él es quien está comprometido. Clark, solo porque él deba llamarte no quiere decir que tú no puedas hacerlo. Estoy ocupado. Oh, estás ocupado. ¿Qué? Lo estoy. Claro. Estoy segura de que él está sentado en casa en estos momentos cruzado de brazos. Mientras tanto, lejos de ahí, Selina trata de convencer a Bruce para que llame a Clark, mientras sigue en la pista de otro caso. No veo por qué debería llamarle. Creí que era tu mejor amigo. Yo no. Gordon es mi mejor amigo. ¿Qué? No. Él ni siquiera sabe cuál es tu nombre. Alfred es mi mejor amigo. Alfred es uno de tus empleados. Eso no cuenta. ¿Acaso no debería pagarle? ¿Sabes cuándo sándwiches de pepino prepara la semana? Bat, cariño, solo llámalo. Estoy ocupado. Sí, estás ocupado. Lo sé. Días después, ambas parejas siguen investigando sus respectivos casos. Luis tiene una pista, Superman insiste en acompañarla y no dejarla sola. Al mismo tiempo, Batman sigue otra pista y Catwoman, a su vez, insiste en acompañarlo. No necesito una socia. Lo sé. No necesito protección. Lo sé. Y ambas parejas siguen las pistas de sus casos. En el camino, nuestros héroes reflexionan uno sobre el otro. Sus padres murieron cuando eran muy pequeños, abatidos a tiros frente a él. Su planeta terminó destruido. Él es el último sobreviviente en el holocausto. Tenía amor y se lo arrebataron. Debería ser un asesino. Debería querer hacer pedazos al mundo por lo que hizo. Tiene el poder de hacer pedazos al mundo. Y podría, con su mañique. No es su mundo. No somos su pueblo. Deberíamos ser hormigas para él. Sin saberlo, las pistas llevan a ambas parejas al mismo edificio. Y aún así asumió ese dolor, ese impacto mortal. Y lo convirtió en esperanza. Imagínatelo. Siempre al margen. El dolor que le provocaría estar siempre al margen. Y aún así, ese dolor se convirtió en un símbolo de esperanza. No tuve alternativa. Tan solo soy quien soy. Él tenía todas las alternativas. Él se convirtió en quien es. Tengo poderes. Debía hacer esto. Lo único que él tiene es su ingenio y su voluntad. Y decide hacer esto. Sirve de inspiración a todos los niños. Todos quieren ser él. Es mejor persona que yo. Simplemente, es mejor persona que yo. Se comprometió, no me llamó, ok. Es su manera de hacer las cosas. Su forma de decirme que no somos amigos. En realidad, nadie puede ser su amigo. Menos cuando está... Él no necesita felicitarme. Mira, ¿quién soy yo comparado a él? Él es quien es. No necesita un amigo. No necesita. Él no es como yo. Es Superman. Es Batman. ¿Cómo es posible que no te hayamos visto? ¿Ha subido el ascensor? Si hubiera venido volando para entrar a esta planta, habría tenido que romper la ventana. Es un placer, soy Lois. Tú debes ser Catwoman. En eso aparecen los dos villanos. A quienes nuestros héroes seguían respectivamente. Hoy todos van a morir. A manos del Dr. Doble X. ¿La venganza es la noche? Arriba, arriba y a volar. Y así de rápido termina la batalla. Bien, ¿quieren que vayamos a tomar algo? Horas después, ambas parejas terminan en una feria temática a las afueras de Gotham. Es noche de superhéroes. Lo siento, pero así son las cosas, son las reglas. La noche de los superhéroes, hay que ser un superhéroe para entrar. Y ninguno de ustedes es un superhéroe. Ya. Iremos a cualquier otro sitio. Nos tomó una hora acordar venir a este lugar. Me muero de hambre. Lo siento, debería... O sea, ¿saben? Cuando hubo una feria así en Smallville... Bueno, hay una solución, ¿cierto? Ustedes ya tienen trajes. No. ¡Ey! ¡Eso es! Buena idea. Podríamos... Claro... Bueno, tienen todas las cosas aquí. Podrían hacer un cambio. Él podría vestirse como tú. Y tú podrías vestirte como él. Y nadie lo notará. No. Lo que mi amable y paciente prometido quiere decir es que... Puede darse cuenta de que su amable y paciente prometida está muriendo de hambre y hará lo que sea necesario para remediar esa situación. Así las parejas intercambian trajes para poder entrar a la feria. La S significa esperanza. Es ajustable. Eso espero. El murciélago es un murciélago. Claro. Entonces, ¿qué piensas decir? ¿Super periodista? Tengo un plan. Es sutil. Muy bien, todos pueden pasar. Pero... O sea... ¿Qué se supone que es usted? Miau... Ah, bueno... Miau... Bueno, muy bien. Pueden pasar. Excelente. Gracias. ¿Preparados? Esto podría ser divertido. Esto será divertido. No. Tendré que golpear muchos árboles para perder estas grasas. ¿Por qué patearías un árbol? Yo lo hice una vez. Me sentía tan mal que pasé el resto del día plantando 800 más en las afueras de Smallville. Ay, come ya. No me hace falta. Pero, Lois, sería... Estoy bien. O sea, yo podría... Basta. Túnel del amor. Me pica. Es por la tecnología kryptoniana de antirradiaciones que utilizo. Ya sabes, cuando tienes que atravesar el sol volando y esas cosas. O quizás sea porque no lo lavas todos los días como una persona normal. ¿En serio? ¿Él también hace eso? ¿Por qué todos los chicos son tan desagradables? Luego de unos minutos en el túnel del amor... Eso ha estado bien. Eso fue lindo. Al cabo de un rato, Bruce y Clark se separan para finalmente hablar sobre el tema. Selina y Luis conversan entre ellas también. Necesitan más velocidad. Esto es demasiado fácil. Claro. Podría echarle un vistazo a la máquina. Hacer algunos ajustes. Oh, Bruce. Supongo que yo podría lanzarte la pelota. A no ser, claro, que tengas miedo. ¿A dejarte ridículo? No. Estoy esforzándome demasiado para contener a mi reportera interior. Tengo muchísimas preguntas. Pero, bueno, al menos estoy intentándolo. Ah, bueno. ¿Quiero decir, él? De entre todas las personas del planeta, incluso fuera del planeta, él es el más... Sí, definitivamente lo es. ¿Por qué irías a... ¿Por qué cualquier persona iría a... ¿Por qué? Eso es lo único que me pregunto. ¿Por qué? Es... Es solo que cuando caigo, él me levanta. Lo sé, es estúpido. ¿Tiene eso algún sentido? ¿Es una criminal? Sí. Si no recuerdo mal, tú libras una guerra contra los criminales. Sí. Solo digo eso, amigo. Que forman una extraña pareja. Tu identidad quizás sea el mayor secreto del mundo. Pero no hay mejor periodista que Lois. Una mujer que se dedica a descubrir los mayores secretos del mundo. Solo digo eso, amigo. La lanzaría delante de tus narices y no verías nada. Te sorprendería lo que puedo ver. Mi padre, el General Lane, quería que me uniera al ejército. Quería que trajera un arma en la mano. Que disparara a las personas. Mi padre me abandonó. Creo. ¿Quién sabe? ¿Es mejor eso? ¿No saber que estás viviendo la vida incorrecta? Intento demasiadas cosas. Siempre estoy cambiando. ¿Qué quedará de mí cuando nadie me vea? Al final, cuando muera y vea a Dios, ¿qué es lo que voy a decirle? ¿Mía? ¿Mía? Voy a casarme. Eres demasiado joven. Soy demasiado joven. Gracias. Por nada. ¿Y nunca te cansas de beber ginger ale? Cada maldito día. En realidad fue algo muy dulce. Eso es bueno. Pero entonces dijo, antes de que respondas, tengo que decirte algo. Es sobre Kite Man. ¿Qué? No. No me hagas hablar. En eso, un ladrón le roba la cartera a Luis. A la de tres. Está a 30 metros en línea recta. Y mide 1.90 de altura. Una. Dos. Tres. La verdad es que no tienen idea. Ni siquiera John puede batear la que le lanzo. Mira las estrellas, Clark. ¿Puedes creerlo? Yo te aseguro que ni la vería. Sin más. Strike. A cierta velocidad la pelota se descompondría. Y eso no sería Strike. ¡Aaah! Así que existe un límite. Solo me faltaría... Me ha dicho que la S significa esperanza. ¿Y tú le dijiste que el murciélago representa un murciélago? Pues sí. Los chicos son desagradables de muchas maneras. No puedo creerlo. ¿Estás comprometido? ¿Tú? ¿Tú? Cuando caigo, ella me salva. ¿Cómo pudiste casarte con él? Es tan... Kansas. Y tú eres tan... Louise Lane. Bueno, tú pareces muy encantadora. Y él es tan... Batman. Es que, ya sabes, Bruce. Nuestras vidas no son normales. Resulta difícil hacer cosas normales. Bueno, una vez que llegas a conocerlo, es... Es igual de Batman. Lo sé. De todos los... Diablos. Quizás solo Diana, tú y yo... Sepamos la verdad. Entonces, ¿es por eso? ¿Por la soledad? He de admitir que, una vez que llegas a conocer a Clark muy bien, sigues siendo tan... De Kansas. Entonces, nosotros somos opuestos, y ustedes dos son lo mismo. Y una de nosotras debe estar equivocada. Nunca conocí a mis padres. Les conocí como lo hace un niño. Pero por lo que eran más allá del ideal, nunca les conocí. Sí, eso lo entiendo. Quizás ambas nos equivocamos. Quiero decir, mira a estos chicos. Su mundo es una locura. Probablemente ambas nos equivocamos. De acuerdo, tienes razón. Ellos son tan... Y nosotras somos tan... Y todo está tan mal. No sé cómo debería funcionar. No tengo referentes para nada de esto. Estoy a oscuras. Así que estás a oscuras. Yo también lo estuve con Lois, según recuerdo. Pero lo que también recuerdo, amigo, es que a oscuras... Se está bien. Mi padre decía que disparar armas era lo correcto. Y que debía hacer lo que fuera correcto. Y bueno, supongo que el problema era que jamás tuve ningún problema con lo incorrecto. Lois, de lo que se trata... A lo que se reduce todo es... A esto. Ya es tarde y tengo sed. Ha sido estupendo. ¿Tú crees que todo es estupendo? También a Bruce, pero no se lo dice a nadie. No. Cualquier boda que pienses tener, estaré allí. ¿De verdad tengo que celebrar una boda o algo así? Sí, para poder estar allí. Felicidades. Es un excelente partido. Lástima que no hayamos tenido ocasión de practicar béisbol juntos, lanzando y bateando. Sí, quizás la próxima vez. Vamos a cambiar la ropa. Conozco un buen sitio. Arriba, arriba y a volar. La venganza es la noche. ¿Qué es eso? La billetera del ladrón. La saqué de su bolsillo mientras pasaba. ¿Y te quedaste con ella? Eso está muy mal. ¿Verdad que sí? ¿Sabes que lo que intentas es imposible? Lo sé. De acuerdo. Pues... Estos chicos tienen tantos problemas. Sí, es cierto. Pero también tienen un buen abdomen. ¿Verdad que sí? ¡Por lo imposible! ¡No!